¿Qué quieres, mamá? Fernandita, por favor, tienes que recapacitar. Tú no puedes seguir con ese tipo. Mira lo que le han hecho a mis zapatitos. Si me quieres, vas a tener que querer también a la familia de Joy. En un minuto bajo. ¿Y Fernanda? Ya va a bajar. Si conozco bien a mi hija, ella no va a poner un pie en esta sala. Haber invitado a esta gente a la casa es más de lo que puede soportar. Entonces, ¿por qué no detenemos esto? Le decimos que todo no pasa de ser un... Buenas noches. Discúlpenme la demora, pero tenía que arreglarme. Tenía que arreglarme para ti. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! Espera, anda por tu novia. A ver, una fotito de los novios, pues. A ver, ahí está. ¡Qué bonito! Señor, ¿puede poner el Danubio Azul, por favor, para aquí? Perdón, no tenemos. Entonces vamos a tocar nosotros, pues. ¿Ya? Vamos a ver. Bueno, ahora vamos a bailar una música más movida. ¡Ay, a mí me gusta la música más movida. ¡Qué bonito! Esa chiquita, ¿eh? ¡Ay, sus oficinas! ¡Ahí está! ¡Ay, qué bien! ¡Esa música está mucho mejor! ¡Qué baño, ¿no? ¡Qué baño, qué baño! ¡Vamos a bailar, señor! ¡Eso! ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Ay, qué bonito! ¡Bailar, hombre! ¡Qué bonito! ¡Bailá con la chica! ¡Sí, señora, papá, la chica, por favor! ¡Ánima, ya, dime! ¡Ay, papá baila! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? La Grace me ha dicho que se muere de ganas de bailar contigo Yo no, yo no bailo esta música Claro Perdón ¡Eso te piste! ¡Ave! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Ave! ¡Una foto! ¡Ave! ¡Una foto! ¡Ave! ¡Mamá!